Los votantes del PP llevan sumando una decepción detrás de otra. Primero pensaron que Feijó, como se les había prometido, iba a ganar las elecciones generales en julio del 23. Y bueno, iba a gobernar, pero no gobernó. En las últimas europeas prometió a sus votantes que iba a ganar muy holgadamente. Ganó muy holgadamente las europeas. La votación de esta transposición europea ha sido ya la gota que ha colmado el vaso. No han estado a lo que había que estar, que era a votar en contra. Y no porque fuesen a parar que se aprobase la norma, sino porque ETA se ha convertido, desde los tiempos duros de Aznar, se ha convertido en el ADN del partido. La imagen en el Congreso agitando detrás de Óscar López, Miguel Tellado y la diputada Montesinos, las fotos de 11 víctimas de ETA socialistas, mientras sonreían, son actitudes vergonzantes incluso para sus propios votantes. Los votantes del PP, en todos esos foros, en todos sus whatsapps de amigos y familia, están pidiendo que se depuren responsabilidades. El PP no tiene ningún interés porque los responsables últimos eran, por un lado, Miguel Tellado, que es el perro guardián que ha puesto Feijó en el Congreso para tener al grupo bajo control, que es su mano derecha, y Cayetana Álvarez de Toledo al frente de la Comisión de Justicia, que tampoco ha cumplido con su cometido de control. Álvarez de Toledo es protegida de Aznar desde que entró en política. Hay muchas víctimas, hijos de víctimas de ETA, a los que les parece lógica, porque acabar con ETA suponía que se integraran en la vida política y social del país. En realidad, son presos a los que no es que se les va a amnistiar, sino que se les van a restar los años de condena que ya han pasado en cárceles en el extranjero, en Francia principalmente. En el barrio de Salamanca, donde se han instalado originalmente, ya están ampliando, no solo venezolanos, sino mexicanos, colombianos, siempre que tengan dinero son bien recibidos. Aunque muchas veces hacen menos por la comunidad en la que se instalan, que los inmigrantes que son mano de obra esencial. El boom de los años 80 no se habría producido en este país si no llega a ser por la entrada de inmigrantes que se pusieron a trabajar, que se asentaron y que tuvieron hijos. Se ha generado un caldo de cultivo para que la sociedad española vea a los inmigrantes como una de sus grandes amenazas. Se enmarcan dentro de una cruzada que el Poder Judicial ha iniciado contra este gobierno. La cruzada del juez peinado, él no podría llevarla a cabo solo. Sabe que tiene cobertura. La Audiencia Provincial de Madrid es muy negativo para la justicia lo que está pasando porque los ciudadanos vemos que si mañana podemos estar en el lugar de Begoña Gómez, si se permiten instrucciones prospectivas, pues apaga y vámonos. Sigue habiendo bastantes sombras sobre el reparto judicial. ¿Por qué unos casos caen en unos juzgados y no caen en otros? Ahora mismo las encuestas nos dicen que están muy igualados. O sea, que va a ser va a ser una noche muy estresante y luego, si no gana Trump, ¿cuál va a ser la respuesta de su electorado? En Estados Unidos hay un clima muy guerra civilista instalado. Incluso tú entras en la América Profunda en cualquier bar de hamburguesas y está politizado. La política ya inunda cualquier acción del día. Es una polarización terrible.